La nueva Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2016-2020 ya está abierta a la participación social a través del portal de Gobierno Abierto de la Junta. Así lo ha anunciado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ha querido destacar la importancia del sector geominero en nuestra comunidad. Un sector que genera un volumen de negocio cercano a los 363 millones de euros y ocupa a más de 4.000 trabajadores. Por primera vez se hace una estrategia para aprovechar el subsuelo tan rico que tenemos en nuestra comunidad autónoma con un objetivo clarísimo, que es que haya más actividad y más empleo en Castilla y León y fundamentalmente más empleo rural, porque es el que se deriva de este tipo de explotaciones y por tanto asentamiento de población en nuestros pueblos. Para alcanzar este objetivo, el documento articula medidas en torno a la valorización de materias primas de nuestro territorio, la financiación en condiciones ventajosas a las empresas que decidan explotar yacimientos a través de la lanzadera financiera y la simplificación y digitalización de los trámites administrativos. Por lo tanto, toda esta estrategia va a ir dirigida sobre todo a digitalizar de alguna manera y a usar las nuevas tecnologías para hacer todos los procedimientos más ágiles. Se van a seguir usando drones, que es una nueva tecnología, para poder vigilar las explotaciones de cielo abierto. Ya se usan desde el año 2015, pero evidentemente se van a potenciar junto con la Universidad de León. La nueva estrategia forma parte de los objetivos del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y aborda también la elaboración de un futuro decreto de la minería que desarrolle y refuerce los trámites inherentes a cualquier iniciativa extractiva.